En mayo línea fundadora y bueno estos días y todos los días desde que asumió este gobierno vivimos preocupados por este vaciamiento que se está haciendo del país a través de la educación, de la salud, de la vivienda con los desalojos todos los días y en este momento el tema de la educación nos preocupa mucho, todos los niños en este país y niñas tienen que ir a la escuela, ninguno sobra para no ir, ninguno puede quedar sin escuela, la educación es la base de la defensa de la democracia, por lo tanto decimos no puede haber cierre de escuelas en ninguna zona del país, se lo decimos al gobierno nacional y de la provincia, no puede haber ningún niño, ni un solo niño sin posibilidad de escuela, así que estamos en contra del cierre de las escuelas de las islas, estamos en contra de las escuelas de San Fernando, de las 39 escuelas que están cerrando por esa zona y en provincia de Buenos Aires, entonces decimos no hay ningún niño que sea merecedor de no tener educación, de no tener una escuela.